¿Puerto, no? Ya, muy buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la a la sesión ordinaria número treinta y seis, siendo las diez, trece minutos. Eh saludamos a los concejales, buenos días concejales, Matías Izaguirre, señorita Margarita González, don Carlos Figueroa, don Fabián Carvajal, don Rodolfo Bucerenic, y la señora Karen Cisterna, don Rodrigo Jaiden, que ya está acá de secretario municipal, y a todos los funcionarios y funcionarias que se encuentran hoy día conectados, y por supuesto, a toda nuestra comunidad. Vamos a partir entonces, concejales y concejalas, con el punto número uno, aprobación del acta de la o las sesiones anteriores. Tenemos el uno punto uno, el acta de sesión ordinaria número veintiocho del seis de abril del dos mil veintidós. ¿Alguna observación? Vamos a votar entonces el acta número veintiocho del fecha seis de abril de dos mil veintidós. Consejala Cález Cisternas. Buenos días, apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Eiza Aguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también estoy de acuerdo. Puntos varios. Vamos a comenzar. ¿Estamos para acá? ¿Madrid? Ya. Vamos a partir nuestra hora de incidentes entonces. Vamos a partir con la concejala Karen Cisternas. Muy buenos días hacia nuestra comunidad de la mesa presente. Tengo dos puntitos súper cortitos. Informar al consejo por solicitud de la junta de vecinos y vecinos del sector de Matagorda entregar respuesta a la solicitud de demarcación de vía de evacuación según el plan de seguridad implementado en caso de emergencia. Es de suma importancia debido a que la mayoría de las personas que viven en el sector son de avanzada edad y existe una preocupación latente por este motivo debido a accidentes ocurridos ya en el lugar. Y la otra, el otro punto, señor presidente, información sobre un caso social. Ahí hago entrega del nombre, del bus, del pasaje, los datos personales de la persona y una solicitud de material de construcción, petición por su estado de invalidez, aportando esta persona, el maestro por cuenta propia. Solamente entrega de información. Esos son mis puntos varios, señor presidente. Ok, en el segundo punto vamos a a derivar, a derivarlo a Dideco para que se pueda realizar las gestiones. Gracias, consejala, don Rodolfo. Mucho gusto. Muy buenos días, señor alcalde, muy buenos días a la mesa presente y a la comunidad que siempre se conecta por la por día. Bueno, don Cristian, tengo dos puntos también muy muy breves, ya cumplí un año de nuestra gestión, más que nada, voy a partir con el primer punto que traje a la mesa, don Cristian, que es un punto de insistencia, que eso lo avance de la escuela de música, don Cristian. Me gustaría tratar de saber en qué están, en qué están esa mesa, si los recursos que se habían activado, que se habían encontrado el año pasado, si todavía están disponibles para el ítem del cual fueron gestionados en primera instancia, el año dos mil dieciséis, que son para instrumentos, para la construcción de baños, de y está más, está más, está más, que más de, perdón, está mucho más, es importante decir también que hay un, hay un, hay muchas personas esperando la consecuencia de este proyecto, que la verdad que ha estado estancado por muchos años, y la verdad que esperamos que en su administración, don Cristian, podamos darle, darle, darle corrida a la escuela de música, la verdad que un, un espacio muy importante. Eso como primer punto, don Cristian, y como segundo punto, me gustaría también saber si había, ha habido un, alguna respuesta desde la familia Collao, por las peticiones que hicimos en primera instancia, uno, por la, por la inmundicia que está en la calle, en la esquina de Concaupolicán, que es sobre los desechos de Paloma, que la verdad que antes, si el año pasado estaban en cinco centímetros, ahora parece un cementerio de Paloma, y sobre la, bueno, en la misma línea con la familia, si tienen la disponibilidad de recuperar ese espacio, en vista a proyectos que están disponibles por la, por la gobernación, y, y fondos concursables, que son, sobre todo, para la recuperación de esos espacios patrimoniales para fines culturales, don Cristian. Nada más, muchas gracias. Gracias, concejal. Vamos, respecto a la escuela de música, vamos a hacer una programación de, del itinerario que tenemos para ver cómo se recupera, está dentro de, usted sabe que está dentro de nuestro plan, hacer esa recuperación, hay algunos proyectos que están en proceso, ese es uno, diríamos que uno de los proyectos que, que debiésemos planificarlo, eh, de buena manera para hacer como una especie de relanzamiento, ¿Ah? Pero lo voy a, lo voy a acelerar porque una de las cosas que, a propósito de la nueva dirección de, de turismo y desarrollo productivo y desarrollo local, eh, en donde está inserto el departamento de, de, o la unidad de cultura, eh, la idea es que pueda, eh, retomarse con muchísimo más, más fuerza que ellos y que dependa básicamente la escuela música de esa unidad, ¿Ah? Más que el departamento de educación y esto, eh, implica una serie de, de modificaciones porque recordemos de que actualmente, por ejemplo, el, el personal que está contratado depende del departamento de educación. Entonces, vamos a tener que hacer un, una especie de, 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 de redistribución, ¿Cierto? De, de funciones para que dependan directamente desde el municipio, más que de educación. Y esto implica, eh, también, eh, cierta, ciertos tiempos que, que en el fondo, eh, se requiere, vamos a un tema de, 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 básicamente de tiempo concejal, pero reafirmo mi compromiso para que la escuela de música esté funcionando como todos queremos y en particular también usted pueda, eh, podamos estar, eh, reactivando eso como corresponde, que sea un espacio para la producción musical de nuestros artistas locales. Sí, don Cristian, en vista al tiempo es la insistencia, porque uno se ha dado cuenta, igual que el, que a veces los tiempos no son los que, los que uno espera y. Está bien, está bien. Eso es más que nada. Le agradezco, le agradezco por la insistencia. Gracias, Juan Cefal. Don Fabián Carvajal, sus puntos varios. Muy buenos días, señor alcalde, con las concejales, un Carlos Figueroa, y los directores, y la comunidad en general, que se encuentra presente viéndonos. Señor alcalde, voy a ser hoy día insistente, nuevamente en caimanes vuelvan a ocurrir problemas eléctricos, y hasta quemaduras de artefactos electrónicos han habido. He enviado un mensaje al señor Felipe Pardo, que es de CGE, mencionando la problemática que viene ocurriendo hace bastante semanas, y esta semana ocurrió ahora bastante en la noche, las casas, para esas casas fantasma, que se prenden y se apagan las, las casas, la, la la luz, ¿ya? Y esta problemática, señor alcalde, la semana pasada, yo solicité una reunión a la brevedad y urgente con la comunidad, ¿ya? Pero ahora solicitaría nuevamente al alcalde que se le haga hincapié, o si no, si CGE no quiere asistir, no sé, vamos nosotros, señor alcalde, porque realmente la comunidad está muy impaciente, ya hoy en día la comunidad manifiesta que si ocurren estos hechos ya directamente no van a cancelar la cuenta de la luz, y si no cancelan la cuenta de la luz, usted sabe que viene, después viene la multa, o le van a cortar la energía, y al final, y al final, con estos problemas, igual viene la cuenta de la luz, con la, con la alza, entonces, estoy muy preocupado de esta, de esta problemática, tanto de Caimán y del Valle Bupío. Lo mismo, señor alcalde, ¿qué pasa con Entel? Lo mismo, yo el año pasado solicité una visita y reunión con la Seremia de Transporte y Telecomunicaciones, y usted mencionó que eso, esos oficios se le había enviado para poder realizar una visita, no sé si, en qué proceso va, porque realmente es un, es un problema, eh, mayormente con lo, con lo que está pasando en el Valle Bupío, y también imagino en el Valle Alto de Grimarí, porque ante un desastre, ante algún desastre natural, terremoto, o algún, Dios que era, el tren que era la la gente de Caimán, o de siempre del campo, queda muy incomunicada, y también solitaría, señor, en el mismo punto, y por favor, la oficina de Sernac, podría, podría dirigirse al Valle Bupío, la localidad de Caimán, porque la gente de allá solicita realizar, eh, denuncia sobre esto hecho al Sernac, porque usted sabe que a veces al venir para acá, mínimo pasaje en VU particular, sale veinte mil o cuatro mil pesos micro, así que solicitaría que la oficina de Sernac, como ya firmó un convenio hace una semana atrás, vaya a la localidad de Caimán, y así también orientar a lo que a la comunidad, y, y nuevamente solicitaría la brevedad, señor alcalde, una reunión con CG, lo que es la localidad de Caimán, por estas problemáticas. Sí, eh, mire, sería bueno, porque también a propósito de los, de los, de los tiempos, sería bueno, poder canalizar algún reclamo a través de, de la, de los dirigentes de los sectores, ¿Ah? Que se puede incluir el Cernac, a lo mejor recoger. Sí. Distintos puntos de, de boletas, servicios, y poder hacer el, el, el ingreso correspondiente a través de la, del convenio que tenemos con Cernac. Ya. Porque eso, en el fondo, al menos, permite que hayan ciertas compensaciones, eh, futuras, es decir, por lo menos hay que tratar de, de que quede estabilizado que, eh, efectivamente, toda esta serie de, de reclamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, en todo caso, concejal, con CGE, vamos a tratar de llamar a, personalmente voy a llamar a la gerencia de, de CGE para que efectivamente concretemos esta reunión con los vecinos, ¿Ah? Ya, pues sí, porque lo único Cernac era pasar a, de, de los reclamos y anuncios sobre Entel, por, por el mal servicio que tienen. Igual es el fin de México, sabe que el cobro, los planes, los cobran igual, así que. También, pues. Realmente. Falta un poco de. Ya. Segundo punto, señor presidente, del colegio Diego Almagro, existen cuatro postes de alumbrado público en la cancha, en la cancha de Baby Fútbol, donde esto presenta problemas de iluminación en varios focos de los postes. Se solicitaría, por favor, señor presidente, su arreglo para entregarme mejor seguridad en el establecimiento. Esto, esto para poder arreglarlo, señor alcaldes, esos son con fondos de mantención municipal, o, o se puede realizar también por departamento de obra, para poder realizar la mejora, porque realmente yo he pasado por ahí, y están los focos, ya, problemas. ¿El Diego Almagro? Sí, los postes. Los alumbrados de la multicancha de fútbol, hay unos focos quemados, casi funciona uno completo, y lo otro, de los cuatro foquitos que tiene un poste, funciona uno, entonces, por eso quería recalcar este importante requerimiento, por eso quería solicitarlo. Lo vamos a ver. En todo caso, concejal, para que usted sepa, y la comunidad también se entere, en general, ha habido, entre distintos departamentos, el departamento de educación tiene también algunos recursos, pero, igual los recursos son limitados, ¿no? Sí, pues. Alcanza a ocurrir, y por eso que nosotros, como municipio, ustedes mismos han aprobado recursos, para ir en ayuda del departamento de, de educación. Vamos a ver en particular eso, ¿ya? Muchas gracias, señor Carlos. Tercer punto, señor presidente, según la ley ocho mil novecientos cuarenta y seis decreto mil ciento veintidós, fija el texto definitivo de las leyes de pavimentación comunal, el dos mil dieciocho hubo modificación. ¿A qué me refiero esto, señor presidente, con ley y decreto? Que hoy en día la municipalidad tiene injerencia y la ley de ver el municipio en pavimentación y fiscalizar los los problemas que hay hoy en día en la zona urbana. Siendo que hace una semana atrás, eh, le mencionábamos que la calle Burenca y Mieral y otras calles se encuentran malas condiciones, pero hoy en día ya eso es intransitable, ya esas calles hoy en día y daño a los vehículos, sabiendo que cualquier eh peatón o cualquier eh automovilista que sufra algún daño en su vehículo, usted sabe que pasa en alguna denuncia en la municipalidad, porque según esta ley, también tiene obligación al municipio realizar pavimentaciones. Y esto lo quiero también dar a conocer, porque la avenida concejal Héctor Rojo, al front y de la del jardín Estrellita de Mar, y el jardín Tegra, eh, han habido rupturas de pavimentaciones, y bueno, eh, con problemas de la lluvia, eso ha tenido algunos problemas, siendo que igual se arregló, siendo que igual se arregló, eh, una ruptura, se pavimentó igual, pero ahora están rompiendo los lados, sabiendo que ellos deben tener eh sus permisos del del Servio, pero bueno, como estuve leyendo la ley ayer, me saqué un extracto que la municipalidad igual tiene el deber de aquello, y siendo que en las noches ellos mantienen eh una barrera de madera, comida de seguridad, sin ninguna señalética de reflectante, o sea, bajando en una curva, o subiendo algún vehículo de emergencia, le va a pegar, y va a caer a un bache que está cuadrado ahí, que está en malas condiciones, siendo que al romper la mañana, pueden tapar en la tarde, pero ya van más de dos días ya que está ahí, y sin ninguna medida de seguridad. Así que, me imagino que el departamento de obra tiene conocimiento de aquello, pero igual me preocupo porque, porque esta información, yo la veo y la podemos ver todos, y y los señores eh tanto de ambulancia me han dado a conocer, o la misma comunidad, y y está en plena curva, señor presidente. La información al consejo eh don Rodrigo. Sí. Eh sí, hola. Buenos días, concejales, alcaldes. Efectivamente, concejal, tal como usted señala, la ley nos faculta nosotros para poder fiscalizar, que fue lo que se hizo. Nosotros a través de nuestro inspector, fiscalizamos la empresa ICQ, y SQ, está encargada de la reposición de esos pavimentos, razón por la cual usted, si hoy día ve, está cortado el pavimento para su reposición. No está la rotura hecha. Razón por la cual nosotros apuramos porque tenían un plan de fiscalización que ellos juntan varias roturas y las reponen. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con eso. Sí, porque también. Antes de cursar una infracción, ellos se pusieron de acuerdo con nosotros, se comprometieron a esta semana, y por eso si usted se fija, está el corte hecho, y no está la rotura. Razón por la cual viene ahora la la reposición del pavimento. Sí, bueno, bueno, yo bueno, muchas gracias, señor Rodrigo, por la la aclaración, y como le digo, no solamente estas calles, sino son otras calles más, y como bien dicho usted, no hay que esperar que que junten varios baches para poder pavimentar, sino a la brevedad, porque son muy intransitables, nos gustaría que que el día de mañana vengan y los demandan a municipalidad por algún daño, algún vehículo, alguna persona que se cayó, se repesó, así que igual estoy súper preocupado de aquello, y se la idea, trabajar en equipo, por la seguridad de los vecinos y alcaldes. También, señor presidente, eh, y nuevamente menciono que no me ha llegado la respuesta del daño, señor alcalde, ya van con esta tercera o cuarta vez ya que doy este tema, usted sabe que la ley faculta son quince días hábiles, bueno, eh, sabiendo que tiene una alta demanda hoy en día a los departamentos de la municipalidad, de varias trámites, y bueno, ya han pasado casi ya dos meses, se lo mencionaba en consejo, no me ha llegado la respuesta de los cuántos fondos llegan acá a establecimiento educacional, por ejemplo, por mantención, o por otros tipos de de fondos que le llegan a acá a establecimiento educacional, así que, eh, solitaría ya, ya, eh, por la ley, como ya, no como por favor, porque realmente nosotros como concejales tenemos el derecho de solitar, y más encima como ahora salimos de información, que somos la sexta comuna con mejor transparencia del dos mil veintiuno, entonces me gustaría que eso se se replicara y y que llegara esta información, señor alcalde, porque, eh, bueno, hay, bueno, hay una ley que el que dice que que hay que eh cumplir y bueno, realmente ya van dos meses y no me ha llegado. Sí, quisiera felicitar al departamento de seguridad que me llegó la información de los los recorridos de los camiones, ¿ya? Ellos sí que lo me lo enviaron y y están cumpliendo con por lo que dice la ley, sí, también hay que ser también un poco asesible también, no, no siempre ser los que se diámenes, sino treinta, pero ya en el tema de educación ya se han pasado ya sobre solicitar información. Y lo mismo que en educación, el caimán hay una hay una viene 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 la problemática de nuevo con las aguas servidas y los mal olores. Eh del día jueves eh me hablaron apoderado que están retirando los niños a las diez de la mañana por los mal olores. Ayer, bueno, yo conversé aquí en un pasillo con el departamento de de educación mediante una comisión con señor Néstor y él me explicó que estaba que ya estaba el tema de la firma del convenio, ¿ya? Entonces, y la comunidad me manifiesta lo mismo, que ellos están trabajando o están su un trámite y a las once de la mañana lo llaman, ¿sabe qué apoderado? Venga a buscar a a su bebé que que sale un olor a gas o los vecinos y tiene que correr el apoderado a dejar el trabajo, venir a buscar a un niño, entonces yo sé que esto viene un problema de infraestructura, viene de hace bastantes años atrás. Y nosotros el año pasado fuimos con don Carlos Figueroa, fuimos a ver este tema y sí, realmente la infraestructura. Siendo que nosotros igual hace meses atrás también aprobamos un convenio también nosotros. Entonces esperemos que eso sea la brevedad porque la comunidad está súper incómoda, que a cada rato tiene que ir a retirar al niño, lo envía, no lo envía, entonces y el olor a gases como ya está pasando allá en en Quintero, allá en Puchuncabí y yo viendo que esos nietos que tienen que que ir a la escuela, a los jardines, imagínense la la intoxicación que hay allá y la intoxicación que hay hoy en día aquí en Caimán. Siendo que son niños desde nueve meses hasta cuatro años que hay en Salacuna y Jardín. Entonces. Mire, vamos a pedir. Esa es la problemática. Lo que pasa a la concejal, bueno, la concejala Marrita González la semana pasada también hizo una consulta similar. Entonces yo a propósito de esto nos junté con la directora del establecimiento, la cité el día lunes, y la verdad es que en términos de de la de los trabajos que se hicieron, ella me manifiesta, digamos, de que en general eh lo ideal es que estas cosas incluso las podamos verificar en en terreno, yo no sé si tiene que ver con con cosas que se dicen, pero la directora del establecimiento, digamos, en este sentido la la responsable, la información que nos entrega es totalmente distinta, digamos, a lo que usted plantea, pero para poder clarificarlo, porque distinto es que usted plantee, por ejemplo, y eso se lo solicito siempre, de que veamos con 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 cierto eh prolegidad, ¿Cierto? La información, de que en el fondo se entregue horario, ¿Cierto? Y efectivamente eso nos permita tomar las decisiones más adecuadas. Porque si usted me dice una cosa, lo plantea acá en el consejo, nosotros tenemos una información distinta, tenemos un problema. Entonces, o vemos, digamos, el el caso a caso. Sería y usted me dice, mire, a las diez de la mañana, hoy día, me llama y me dice, vamos a ver, yo mando inmediatamente a una persona que vaya a hacer una fiscalización, pero mire, para poder clarificarlo y que en que estamos nosotros, le voy a dar la palabra a don Ernesto, está también ahí con el arquitecto para que esto se pueda eh clarificar. Don Ernesto, al tiro. Buenos días. Eh señor alcalde, concejales, y a todos los presentes. Eh primero que nada quiero decirle al al concejal Fabián antes de verlo de Caimanes, que el día dos de junio se envió la información, ¿Cierto? De su reglamento sobre la subvención que recibe cada establecimiento eh por parte de lo que pasa es que no le ha llegado a él, pero nosotros ya lo enviamos al municipio, ¿Ya? Voy a dejar a Gonzalo, ¿Cierto? Para poder explicar del asunto que pasa en el BTF de Caimanes. Y bueno, eh, hola a todos, señor alcalde, concejales, eh, tenemos dificultades de alcantarillado en dos jardines, eso es eh, cierto, eh, en Quilimarí y en Caimanes. En Caimanes eh, específicamente se han hecho muchas limpiezas de la fosa y seguimos a a a definir qué es lo que genera esos dolores, eh, pero al lado también del jardín, eh, evacúan y se desbordan eh. ¿Está hablando de la escuela? No, del jardín. Yo estoy hablando. ¿De la sala cuna? Ah, pero disculpe. Sí, sí, de de la sala cuna. Ya, lo que pasa es que solo solo para clarificación, que le entendí como que era de la escuela. No, si la escuela ya te despega ya. Ah, ya. No se preocupe. Ya, no, lo que pasa es que lo que pasa es que usted usted había planteado la semana pasada, parece lo de la escuela, no del jardín. Ah, ya, porque yo cité a la directora el día lunes. No, no. Ya. Ya respecto, ya, pero está bien, porque de fondo le va 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 a llegar una va a llegar una respuesta concreta con el oficio. Ya. Respecto del jardín, sí. Eh, don don Gonzalo. Sí, ya, y entonces de agua contaminada al lado eh eh norte de del terreno del jardín, cosa que tampoco se ha abordado de buena situación y y y externo a nosotros como departamento de educación. Eh sin embargo eh se revisaron con los maestros y se cambiaron todos los sifones del jardín, se amplió eh la capacidad del respiradero de la fosa eh séptica porque hay una alcantarilla autónoma, obviamente en Caimán es porque no hay red pública eh y está todo en norma en respecto al tema de de alcantarillado y de los tramos por lo menos con las inspecciones que nosotros hemos realizado. Ahora eh la Junji aprobó eh y nosotros ayer recibimos la copia del decreto del convenio de aprobación de la inversión eh en ese mismo jardín de Caimanes para poder eh mejorar las condiciones internas que también pueden generar estos dolores porque en realidad no no tienen ventilación los baños, los baños dan hacia adentro del recinto y eso también pudiera ser eh eh casi que la principal fuente porque ya hemos descartado todos que licitarlo ahora estamos en elaboración de bases técnicas por parte de la unidad de adquisiciones para poder licitar prontamente esa obra y que pueda mejorar y hacer las modificaciones para poder conseguir el reconocimiento oficial y que considera las modificaciones de los baños por ejemplo de esas irregularidades que eh eh nosotros en nuestras casas no podemos tener un baño que dé hacia la cocina pues en definitiva y eso es lo que pasa allá eh y eso se va a modificar con el proyecto que ya está aprobado y que tenemos que licitar y que están los recursos y estamos todo eh tenemos todo ok en definitiva y respecto al al alcantarillado de Gilimarí que ese también eh tuvimos problemas de gas esa es una herencia de un proyecto de alcantarillado que se combina en las casas de los profesores el internado municipal el salón municipal y el jardín que está instalado ahí en un lugar que no corresponde por ende también eh las conversaciones con la Junji ya está definida la recolocalización estamos trabajando en el diseño del nuevo jardín de Quilimarí y paralelamente nosotros igual hicimos unas modificaciones en los tramos de alcantarillado pusimos más ventilaciones medimos con bomberos eh encontramos raíces encontramos muchas dificultades se hicieron cámaras nuevas tramos nuevos y eh los resultados de la medición la última de medición de bomberos fueron positivos eh y no encontraron presencia de gases solamente en un baño medio menor posterior a ese encuentro de gases de nivel dos eh tenemos hasta nivel nueve eh se hizo una intervención se picó eh la la evacuación de las aguas de los lavamanos donde se encontraron raíces y eso estaba obstruyendo y tirando olores entonces en definitiva eso también ya se solucionó se puso la cerámica el fin de semana y ahora está eh operativo. Sí quiero agregar solamente gracias Gonzalo agregar solamente que el convenio de limpia fosa y todo eso está vigente nosotros tenemos un contratista y en caso de emergencias concejales actúa rápidamente ¿Ah? Me vuelvo a excusar eh ya eh concejal ¿Ah? Entendí que está hablando de la escuela y le agradezco su su consulta pero bueno. Errar es humano. No, sí, no, sí, no, sí, alcalde, por eso le comentaba sobre el tema del jardín y bueno, yo una vez también contigo con Carlos Figueroa y los representes también de que esa infraestructura es muy antigua y como dice él está el baño y la ventana sale el pasillo está el comedor o sea hay que hacer un cambio pero realmente hoy en día sabemos que el cambio cuesta bastante dinero si no digamos para para hacer casi todo de nuevo porque realmente hay que ir paso a paso pero la brevedad mejora este tema de los gases. Pero ese ese proyecto está aprobado sí lo que se acuerdan que firmamos el convenio y esa es la buena noticia que en el fondo eso ya con ese nuevo proyecto se va a a cambiar definitivamente que justamente a propósito de las prioridades de todos los jardines infantiles se priorizó en primer término el de Caimanes justamente por lo mismo en conjunto con la Junge. ¿Ya? Continúo aconsejando. Señor presidente quisiera que se hace llegar la felicitación al departamento de tránsito y patentes por su gran trabajo que han realizado durante estos meses por alta demanda de solicitud de renovación de licencia donde ellos igual tienen que hacerla de inspectores pintar las calles y agradeciendo el apoyo del departamento de obra de bodega que también han realizado este operativo y quisiera que se hace llegar las felicitaciones porque realmente ellos eh hacen muy bien su trabajo y bueno eh siempre es bueno también valorar aquello así que es súper importante igual a los a los trabajadores así que quisiera entregarles las felicitaciones señor presidente porque yo mismo les he visto hasta súper tarde trabajando alta alta hora prestando apoyo y eso es lo bueno trabajar en equipo hoy en día en la municipalidad no es ser que se son no solo departamento cumplo mi labor de ese de ese departamento sino hay que ser trabajando en equipo y último punto señor presidente me llega una inquietud de 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 Tilama de la escuela de Tilama hoy en día hoy en día la escuela de Tilama y y en la multicancha eh hoy en día eh se cancelan los pagos de pensiones y subsidio único familiar ya los vehículos eh de las ferias que van a vender sus productos eh están eh instalándose arriba de la multicancha siendo que la multicancha y la escuela son un bien municipal ¿cierto? Entonces hoy en día mediante ellos están vendiendo y están haciendo el pago hay clases de educación física hay decreto o sea hay interacción de los niños con la los vehículos o la familia y eso para mí no es apropiable sino que también debería a un costado de la escuela de multicancha hay un hay un hay un sitio de Iriazo que se puede instalar ahí yo mismo he verificado y tengo fotografía señor alcalde lo que estoy dando a conocer si usted quiere después internamente se la puedo mostrar que la multicancha ya hoy día se está deteriorando ya porque se suben arriba los vehículos de las canchas vehículos pesados a vender sus productos yo no estoy en contra de que venda sus productos a mí muy bueno que que se haga eh las pymes vayan para allá pero sí instalen en otro lugar que sea un lugar más adecuado que nos estén interviniendo los establecimientos educacionales de hoy en día así que tengo fotografía señor presidente y me gustaría que eso se haga se haga ya para el otro mes no que no tener problemas porque los niños están en decreo y y a veces hay personas que pucha no se pueden dar refriado cualquier problema de salud y puede perjudicar también algún alumno así que esto me gustaría que quede en acta para poder eh a la brevedad o si no para otro mes ya eh estén en otro lugar realizando los pagos así que esa es mi preocupación alcalde y y también lo último sobre el exceso de velocidad que han ocurrido últimamente en las calles tres orientes y aquí en la calle que se encuentra acá eh lincoyán o licura la calle del liceo este fin de semana hubieron incidentes se escuchaban ruido molesto música hasta alta hora corren muchos vehículos y en la calle que está en la calle también del estadio y la tres sur idealmente así que la comunidad solicita los motoros pero sabemos que hay que hay presupuestos que que están en aquello para para la compra haciendo que no es rápido que es mercado público pero eso doy a conocer señor alcalde que eh falta un poco solitaria más fiscalización lo que son las fiestas nocturnas porque ya sabemos que el COVID va subiendo y tenemos casi el cien por ciento de las camas ocupables en varias regiones muchas gracias presidente y gracias a la concejal concejala Margarita González buenos días a toda la comunidad que nos está viendo por las redes sociales y al consejo general y las funcionarias y funcionarios del municipio eh voy a ser breve presidente en mis horas de incidentes eh vecinas y vecinos del sector donde se encuentra la escuela Diego de Almagro me han solicitado de manera urgente basureros afuera de la escuela ya que al momento de salir de clase las y los estudiantes producen bastante desechos otro punto eh debido a que no pude participar de la última visita a las obras de la plaza en la entrada en nuestra ciudad solicito me puedan entregar información sobre el estado del avance de las obras de la plaza y las fechas de entrega final y tercer punto eh solicito información sobre el plano regulador comunal cuál es el estado actual que se encuentra y ya a manera voy a extender dos invitaciones eh la primera es para el dieciséis de junio que vendrán las constituyentes Beatriz Sánchez y Jennifer Mella realizarán una jornada informativa sobre el nuevo ahorrador esta actividad es en en el marco de un compromiso realizado por todos los constituyentes de nuestro país buscando propiciar encuentros informativos es fundamental que nuestra comuna esté informada y consciente en qué consiste el proceso del cambio de constitución eh la segunda invitación que es para eh una actividad en el marco del orgullo LGTB de QI más se llevará a cabo una actividad para conmemorar la resistencia lucha y valor que han tenido que enfrentar las diversidades sexuales en esta oportunidad se proyectará la película llamada plegarias de Bobby en la casa de la mujer que se encuentra ubicada en Rucumilla con Colo Colo seis nueve nueve el viernes diecisiete de junio a las seis horas extendemos la invitación a la comunidad instancias de gran importancia para reflexionar la dificultad histórica que han tenido que vivenciar las diversidades sexuales. Esas serían mis horas de incidente presidente. Gracias concejala Margarita González. Don Carlos Figueroa, punto varios, por favor. Sí, señor presidente, lo primero que todo saludar a a todos los presentes en la mesa, concejales, concejalas, funcionarios municipales, eh, bueno, específicamente el día de hoy no, no, no tengo puntos varios a a resolver, eh, así que le doy el paso a mi colega Matías Isaguirre. Gracias, concejal. Don Matías Isaguirre, sus puntos varios. Gracias, señor presidente, sí, también seré eh, bastante breve. En primer lugar, quisiera reiterar un punto que planteé hace unos, no recuerdo, en específico un par de meses atrás, un mes atrás, que es la problemática que existe eh con una palmera en pleno centro de en específico, al frente de eh la peluquería Gabriela, o un costado de carnicería Mendes, pero ahí, para que no digan que ustedes no eh publicidad, eh, finalmente, ¿qué pasa con esta palmera? Finalmente, eh, siempre crecen mucho y tiene, hay este problema con los cables de la electricidad que de vez en cuando van y los podan y que y bueno, con eso generalmente se soluciona brevemente, pero esta esta famosa palmera ha levantado, digamos, lo que son las las cunetas, como se le llama, ¿no? Las soleras, en específicos, y cuando llueve, a propósito de que llovió, bueno, por fin llovió un poquito, ojalá llueva más, eh, en la zona, y generalmente Quirimerí llueve bastante con Pichidenqui, eh, en este sector se junta el agua, hace como como se levanta la cuneta, hace que el agua converja en una casa, y se junte con aguas servidas, entonces se nos produce un problema sanitario finalmente, entonces reiterar, ver, yo creo que el tema de las palmeras es complicado, hay que tener ciertas ciertas autorizaciones del SAC, hay que tener cierta maquinaria en específico, que no es, digamos, que no está en la dotación municipal, y quizá hay que arrandar cierta maquinaria y todo, pero, ojalá en el itinerario propio, ahí en la dirección de obras, eh, tenerla en cuenta, esta palmera, porque, eh, bueno, cuando llueve, se generan estos problemas, pero, eh, bueno, ojalá llueve más seguido, pero, ojalá podamos solucionar el tema con estas palmeras, porque finalmente, o generan problemas con las soleras, o con las cunetas, o con el agua, o con los cables, entonces, eh, bueno, reiterar ese punto ahí, y dentro del itinerario propio de la dirección de obras que se pueda ver en su debido, eh, momento. También sumármela, bueno, colega Fabián también ahí algo esbozó, sumarme las felicitaciones del municipio por el, lo, lo que terminó el consejo para la transparencia, en donde los vilos de trescientos cuarenta y cinco municipios ocupan el el lugar número quince a nivel nacional, y el segundo a nivel regional, con un índice noventa y tres coma algo por ciento para la transparencia, así que chapó por eso, mi saludo y mis felicitaciones a los equipos municipales por tener eh esta destacada gestión a través de la transparencia, lo cual le hace muy bien a la labor municipal. Y en tercer lugar, señor presidente, para finalizar, bueno, eh, ya eh, estamos en junio, el último consejo ordinario de junio, viene el mes de julio, y, eh, tenemos siempre en Quilimarío una actividad icónica, que es la la fiesta de la de la Virgen del Carmen, el dieciséis de julio, y siempre se hace, eh, digamos, estas ferias típicas, eh, clásicas de, que son icónicas dentro de estas fechas en en el Valle de Quilimarío, bueno, y en algunos otros sectores de la comuna también, que son típicos Semana Santa, fiesta del Carmen, primero de noviembre. En ese sentido, saber en qué están los los separativos para esto, qué va a pasar, digamos, con la instalación de los puestos, bueno, lo comentaba yo, eh, lo conversábamos también, para las fechas de Semana Santa, que a veces hay algunos conflictos, que van a estar los locales, después también vienen los de la comuna, y vienen otros comerciantes que son de afuera, y se generan problemas con donde se instala uno, donde se instala el otro, y tal respecto. Y también, aprovechar la instancia, ya que es, eh, ojalá el COVID no siga avanzando tanto, todo dice que no, pero ojalá que en esta fecha todavía tengamos ciertas solturas y holguras. Eh, vienen muchos bailes tradicionales chinos, de la quinta región, de aquí de la comuna también, y se produce esta, eh, esta vuelta de la de la virgen también, que es la virgen del Carmen de Pablo Colorado, que es una virgen itinerante, y que transita entre eh, la provincia de Petorca, y la provincia de Chópa, lo cual les genera un un, por tal, los cantos lo divino, el baile, las lanches, todo. Entonces, aprovechar esta instancia, más allá también del orden propio que hay que hacer en esta feria, para que todo funcione de manera correcta, y también solicitar al, bueno, a la oficina de turismo, que aproveche esta instancia para hacer difusión turística, ojalá se pueda poner curuestán, eh, repartir mapas turísticos de la comuna, porque en esta fecha llega gente mucha de afuera, y también, gente local también, que vuelva a la comuna para esta fecha, y también hacer, eh, todo este tipo de difusión con la página boya, los vilos, etcétera. Aprovechar esta instancia, eh, hacerlo con tiempo, y también, eh, bueno, como les decía, aprovechar para hacer difusión turística, y también, eh, mostrar todos los atractivos que tiene nuestra comuna. Cosa de hacer un dos por uno, para que nos preocupemos del orden de la fecha, que funcione todo correctamente, que no haya mayores problemas, y también para hacer la difusión, eh, turística propia también, de lo que va a ser la zona de interés turístico que se está postulando, etcétera, también, que es muy bueno que también se vaya publicitando y la gente se vaya interiorizando e indiscuyendo con lo que es la actividad turística, porque nos completa todo, finalmente, uno, podremos tener actores turísticos, porque finalmente el turismo lo hacemos todos, y si vamos a hacer una comuna convocación turística, qué mejor que aprovechar esta instancia para hacer mayor difusión. Así que eso sería mi punto de incidencia, y diría, señor especial. Gracias, concejal, respecto al último pinto, solicitaremos los informes respectivos de la planificación de actividades para julio, eh, ahí en la fiesta de Grimarí, eh, a la oficina de desarrollo local, eh, turismo, eh, relaciones públicas, y, eh, tránsito y patentes para el tema de los, de los permisos que hay que decirlo también, la última fiesta, ¿Cierto? Que fue en? ¿Semana Santa? ¿Semana Santa? La verdad es que resultó bastante bien, así que vamos a seguir, tratar de seguir el mismo modelo consejero. Gracias, señor presidente. Ya, seguimos. Ya, punto tres, informe del señor alcalde ordinario número doce veintiuno, tres punto uno ordinario doce veintiuno de fecha siete de junio del señor alcalde por el cual remite la nómina de los permisos de edificación, recepción, y urbanización otorgados en el mes de mayo del año dos mil veintidós. ¿Alguna observación, concejales? Don Fabián. Sí, señor presidente, bueno, eh, anteriormente antes de empezar al consejo lo conversaba con el departamento de obra. Quería solicitar información sobre el trabajo que está realizando la avenida Copuligán, que se encuentra al costado de Bar el Bar el Chango, ahí, a un costado que están haciendo, hoy en día están trabajando, quería solicitar información de ellos, ¿Qué qué está realizando? ¿Tienen los permisos? Quisiera tener conocimiento, porque no, no tengo conocimiento desde que tenga, acá vengan en el documento. Bueno, ahí el departamento de obra le comenté que están haciendo al lado entre, a donde está el bar del Chango, ahí a donde estaba el local Dino, ¿Están Dino? Ahí, entonces, uno dice que soy chino, no tengo informacista con permiso, por eso quería tener conocimiento sobre aquello. Quisiera pedir para agradecerle, no tanto a mí, a la comunidad que hoy en día también está súper, súper conocimiento, en en aquello. Ok, sí, le vamos a hacer llegar el informe. Eh, ¿Alguna otra salvación? No. ¿Tomamos conocimiento entonces, concejales? ¿Concejalas? Ya. Eh, cuatro, correspondencia recibida y despachada, carta del cuatro punto uno, carta del señor Patricio Pinto, gerente de asuntos públicos, minerales, pelambre, de fecha nueve de junio de dos mil veintidós, donde entrega respuesta al ordinario mil ciento quince, de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintidós, donde se solicita informar el plan de mitigación en la escuela Mina Las Vacas. ¿Rejo la palabra, concejales? Eh. Bueno, señor presidente, yo creo que lo estimado es primero eh conversar, tener una reunión con el con el director para para interesarse con él y ver más o menos qué 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 acuerdo ha llegado con la minera, cuáles han sido sus reuniones, porque no me puedo referir a la carta, si la verdad no tengo no tengo certeza si eh por si es verdad o no. Si es verdad o no, la verdad, así que eso. Hay que ver. Hay que verificarlo. Hay que verificar, don. Verifiquemos lo concejal, yo pasé por ahí ayer, bueno, y la verdad es que hablan de la cancha, pero no sé, o sea, yo concuerdo con usted que que mejor verifiquemoslo y de ahí nos pronunciamos. Sí, nos pronunciamos en el próximo consejo de don Cristian. Ok, ya, está bien. Lo dejamos así, concejales, en ese punto. eh, a ver el, la escuela. Sí, sí, o sea, eh. Ahí lo, usted lo, cuando, cuando lleguemos a las comisiones, usted lo. Entonces se plantea la hora de comisiones y lo abordamos con. Sí, eso. Ya. Tablo ordinaria, concejales, cinco, cinco punto uno, ordinario once noventa y tres, de fecha dos de junio del dos mil veintidós, del señor alcalde, por el cual remite el ordinario número ciento cinco, de fecha uno de junio, del señor Patricio Araya Tapia, nutricionista del departamento de salud, donde se propone modificación presupuestaria del área de salud, remitido por correo electrónico el dos de junio del dos mil veintidós. Vamos a dar la palabra, concejal Matías Seixaguirre, para presidente de la comisión de finanzas, para que nos informe respecto de de esta modificación. Gracias, señor presidente, sí, esta esta comisión se realizó el día de ayer, catorce de junio, en dependencia de la de la Casa de la Cultura, y asistieron, bueno, consejal que le estaba conversando, hablando, doña Karen Cisterna, don Patricio de ella, del departamento de Salud, y doña Patricia Espinosa, de Secplan. Este es el ordinario número ciento cinco, de fecha uno de junio de dos mil veintidós, en modificación presupuestaria del área de salud, por un total de ciento noventa y dos millones seiscientos cuarenta y dos mil pesos, que tienen fin de suplementar gastos de personal y operaciones. Dentro del aumento de gastos tenemos personal de planta, ciento cincuenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil pesos, para concepto de remuneraciones y otros gastos relativos al personal de planta durante año dos mil veintidós, en otras remuneraciones, catorce millones nuevecientos cuarenta y seis mil pesos, para honorarios de suma alzada, en materiales de uso o consumo, dos millones de pesos, para la adquisición de hidrotermómetros digitales a cargo del convenio de infraestructura y equipamiento, en arriendo cuatro millones de pesos, para arriendo de vehículo para traslado personal contratados para campaña de vacunación COVID, en servicios técnicos profesionales, cuatro millones de pesos, para financiar programas de capacitación de funcionarios del departamento de salud, en formación en APS, a través de convenio de desarrollo de recursos humanos, y capacitación universal, en equipos informáticos, tenemos un millón de pesos para compra de impresoras con sus tintas respectivas, para realizar labores de programa MAIS, y también la adquisición de activos no financieros por once millones de pesos, para la adquisición de refrigeradores clínicos, que se financiarían a través del convenio de infraestructura y equipamiento, para equipar farmacia del departamento de salud, esto nos da un total de de aumento de gasto de por los ciento noventa y dos millones seiscientos porintidós mil pesos, en los aumentos de ingresos tenemos por concepto de atención primaria, artículo cuarenta y nueve, ley diecinueve mil trescientos setenta y ocho, ciento cincuenta y cinco millones seiscientos noventa y seis mil pesos, y en aportes afectados treinta y seis millones nuevecientos cuarenta y seis mil, lo que nos da dos ciento noventa y dos millones seiscientos cuarenta y dos mil pesos. Respecto a estas cuentas mencionadas, se hizo una estimación de ingresos a percibir desde junio a diciembre, por concepto de per cápita, asignaciones de bonificación, y convenios, tomando como base los certificados de transferencia emitidos por el servicio de salud. Por ende, en el ítem de atención primaria de ley diecinueve mil trescientos setenta y ocho, tenemos un presupuesto anual estimado ahora de mil trescientos cinco millones ochocientos dieciséis mil quinientos cuarenta y cuatro pesos, con un mayor ingreso de los ciento cincuenta y cinco millones seiscientos noventa y seis quinientos cuarenta y cuatro, y en aportes afectados, el presupuesto anual estimado es de trescientos treinta y seis millones novecientos cuarenta y seis mil pesos, cuatrocientos noventa y cuatro, con un mayor ingreso de treinta y seis millones nuevecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro, lo que nos da el total del aumento de los ingresos por los ciento noventa y dos pesos, señor presidente. Ok, gracias, consejal. ¿Alguna observación, consejal? Está don Patricio Araya también, jefe del departamento de salud. Por si alguien tiene alguna duda, consulta. Vamos entonces a someter a la votación, el ordinario número mil ciento noventa y tres, de fecha dos de julio del dos mil veintidós, correspondiente a la modificación presupuestaria del departamento de salud, contenida en el ordinario ciento cinco, dos mil veintidós, por un monto total de ciento noventa y dos millones seiscientos cuarenta y dos mil pesos. Concejala Karen Cisperna, su voto. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos. Carlos. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Eh, don Matías Césarguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo. Gracias. Gracias. Vamos a a ver el punto cinco punto dos. El ordinario doce veintiocho de fecha ocho de junio del dos mil veintidós del señor alcalde por el cual remite el ordinario veintiocho de fecha ocho de junio del dos mil veintidós de la señora Deisi Contreras Cortés, secretario comunal de planificación subrogante donde se propone modificación presupuestaria del área municipal repitido por correo electrónico el dos de junio del dos mil veintidós. Don Matías Eiseguirre. Gracias señor presidente. El ordinario número veintiocho de fecha ocho de junio de dos mil veintidós modificación presupuestaria del área municipal por ciento doce millones de pesos. Hay cabe destacar que esto es una resignación presupuestaria. En el aumento de gasto tenemos el dinero mobiliario y otros en el área de gestión interna por ocho millones de pesos. En equipos computacionales y periféricos también en el área de gestión interna cuatro millones de pesos. Y en otros en el área de servicio a la comunidad programa de apoyo de tránsito cien millones de pesos, lo cual nos da los ciento doce millones de pesos. Disminuciones de gastos. Otros áreas de servicio de la comunidad programa de apoyo de tránsito por doce millones de pesos también. Y en otros activos financieros áreas de servicio de la comunidad programa de apoyo de tránsito cien millones de pesos. Esta modificación racigna recursos desde el programa apoyo tránsito para la adquisición de mobiliario y equipos computacionales, los que serán destinados a personal del mismo departamento. Del mismo modo, se ajustan a la cuenta presupuestaria correspondiente a los recursos para la adjudicación del servicio de demarcación vial e instalación de señalizaciones eh viales, iniciativa contenida en el plan de inversión, señor presidente. Generalmente es la resignación de los recursos. Ok. ¿Alguna observación, concejales, concejalas? No. Entonces. Vamos a someter a votación la modificación presupuestaria del ordinario doce veintiocho contenida en el ordinario veintiocho del ocho de junio del dos mil veintidós por un monto total de ciento doce millones de pesos. Concejal Acáren Cisterna. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Buchenic. Apruebo, señor presidente. Don Jodiente Alvajal. Apruebo, señor presidente. Señorita Marguerita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Cisaguirre. Apruebo, señor presidente. Mire, voy a aprovechar la la ocasión para eh hablar algo que está relacionado con el punto anterior eh para poder ingresar en la tabla concejales y concejalas el ordinario doce ochenta y uno de fecha quince de junio del dos mil veintidós en el cual vamos a incluir en la tabla ¿Cierto? El el memorándum cuatro treinta y nueve donde se solicita autorizar la suscripción de contrato superior a las quinienta UDM correspondiente a la licitación pública de servicio de demarcación vial e instalación de señalizaciones verticales. ¿Consejal la carencia externa para ingresarlo? Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo. Apruebo, señor presidente. Eh, don Javier. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos. Apruebo, señor presidente. Don Matías Cisaguirre. Apruebo, señor presidente. Ya. Mire, para poder conversarlo inmediatamente. Ahí lo tienen en su poder los eh el ordinario dos sesenta y uno. Estaba presente la la jefa de tránsito y patente la señora Elisa de Muñoz. Bueno, en términos generales, esta una algo que hemos vimos en el plan de inversiones que ya aprobamos, hicimos la la los ajustes presupuestarios respectivos. Eh esto se tiene que ver con tiene que ver con la demarcación de de señalétricas de tránsito, de instalación, etcétera. Eh lo cual eh creemos que es una necesidad eh muy importante para nuestra comunidad, sobre todo en el sector urbano. Así es que ya vamos cumpliendo, vamos avanzando con estos temas, así que le voy a dar la palabra para que nos explique brevemente la señora Elizabeth Muñoz en qué consiste, qué consistirían estos trabajos, antes de de someter a a votación. Señora Elizabeth Muñoz. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Eh se dio la necesidad cierto de llamar a tal licitación tanto para la compra de pintura de alto tráfico, ¿Cierto? Con microesferas para las señalizaciones viales y por otro lado también para la compra y la adquisición de señaletas verticales más la mano de obra de las diferentes eh calles y avenidas de Los Vilos. Eh estamos interviniendo, o sea, estamos solicitando para veintiuna, veintiuna calles y avenidas en totales, dentro de las cuales estaría la calle, no sé si se las nombro, si desean que se las nombro, ¿Sí? Ya, ok. Dentro de las calles estaría calle Arauco, entre calle Purení y Licura, calle Lincollán, entre calle Forestal Norte y Lautaro, calle Lautaro, entre avenida Allende y avenida Los Vilos, avenida Los Vilos, entre calle Tupcapel y avenida Neu Anselmo, avenida Caupulicán, entre acceso norte y acceso sur a los Vilos y calle Licura, avenida concejal Héctor Rojo, entre avenida Caupulicán y calle Río Tortoral, calle cinco sur, entre calle Río Tortoral y calle Cuatro Oriente, calle Galvalino, entre calle cinco sur y tres sur, calle tres sur, entre calle Galvalino y Cuatro Oriente, calle Tre Oriente, entre calle tres sur y avenida Caupulicán, calle Cuatro Oriente, entre cinco sur y avenida Caupulicán, calle Galvalino, entre calle Osvaldo Canales y avenida Los Vilos, calle Colo Colo, entre calle Mishimalongo y avenida Los Vilos, calle Tucapel, entre calle Elitura y avenida concejal Héctor Rojo, calle Arauco, entre calles Elitura y Purén, calle Forestal Norte, con calle Purén, calle Forestal Sur, entre calle Lincoyán y Purén, calle Millaray, entre calle Elitura y Purén, avenida Presidente Salvador Allende, entre calle Arauco y avenida Año Anselmo, avenida Tajamar, entre avenida Año Anselmo y calle uno sur, avenida Miramar, entre avenida Caupulicán y uno sur. En el fondo es todo el casco histórico, ¿cierto? Todas las calles del casco histórico, la avenida Caupulicán completa, la avenida Cerro de Allende completa, la avenida Miramar completa, la avenida Tejamar completa. Esas serían las calles y avenidas a intervenir. Cabe señalar que hubo dos oferentes para esta licitación y se la adjudicó un poquito, por favor. O sea, vendrá la comunicación después de la bonificación que ustedes tienen. Se presenta la proveedor Reynalco Limitada y el señor, la empresa Wolf Black SPA. Ya, obteniendo dentro del cuadro resumen, ¿cierto? Según las fórmulas utilizadas y los criterios de evaluación, el oferente Reynalco Limitada, un setenta y nueve punto cinco por ciento, y el oferente Wolf Black SPA, un sesenta y cinco punto siete por ciento. No sé si quieren alguna cosa más, a ver, alguna consulta, preguntas. Cabe, cabe destacar que desde el momento de la adjudicación, eh, el, o de la entrega de terreno, más bien, el, el oferente tiene un plazo de cuarenta y dos días corridos para ejecutar estas obras, ¿ah? Así. ¿Eh? Sí. No, pues partiendo desde el momento que se suscribe el contrato, esto es una fase previa de autorización por el monto, y después corresponde la autorización y la entrega del terreno desde ese momento esperamos, por supuesto, que que de aquí a septiembre ya esté todo ok, un poco para poder, eh, así que. Una buena noticia en general, concejales, eh, algo que lo hemos conversado ya, esperamos que ya se vaya viendo un poquito, eh, un cambio importante respecto a este tema, porque justamente surge a propósito de las necesidades que ustedes mismos han planteado, que nosotros hemos visto en el trabajo en terreno, en el sector, eh, urbano. Próximamente también está contemplado la, lo que es la licitación del, de lo que es los lomos de toro, que es la otra parte de, de, de esta licitación, de los cien millones, ¿se acuerdan? Y, eh, la idea es, eh, poder avanzar en adquirir el lomo de toro e instalarlo, también para, por lo menos que se puedan, eh, eso ejecutar durante el segundo semestre de este año. Concejal, ¿alguna duda? Eh, no, eh, más que nada, bueno, felicitar esta iniciativa, como usted bien dice, es una necesidad que hemos planteado, no solamente desde, desde esta concejala, sino que aquí todos los concejales, es una necesidad que está bien latente en nuestra comuna, y a propósito de los lomos toro, alcalde, por favor, que no se les vaya a colocar un lomo toro en la calle Frecia, que ahí los autos pasan, pero enrajados, y puede ocurrir un accidente en cualquier momento. Eso sería, por favor, en calle Frecia. Bueno. Y agradecía de que tengamos esto, y en septiembre entonces tendríamos luz verde, y ya estaríamos. O sea, esperamos que ya esté ejecutado, pero como le digo, ya depende un poquito de, de los procedimientos de entrega de terreno, eso, es un asunto más interno, pero, pero es, podríamos decir que es como una, una meta. Ya. Para. Para el que ya esté ejecutado antes de esa fecha. Bien. Gracias. Don Rodolfo. Perdón, don Fabián, y después don Carlos Figueroa. Señor, eh, presidente, quería felicitar las gestiones del señor Elizabeth y del departamento de tránsito, ya que comisión de seguridad, con algunas organizaciones, temas de locomociones, se había hablado de este tema, y bueno, y también con estas señaléticas podemos prevenir algunos incidentes o accidentes en la comuna de los vilos, y también con el compromiso de usted, señor alcalde, por presentar esta modificación, y ya se está aprobando, y esta es una gran inversión para la comuna de los vilos, también son, y esperemos también para la zona también rural, también que es muy, muy importante, señor Pichetán, Ilimarí, Cuanhualí, Caimane, también, y bueno, eh, aquí ya tengo ya la, la, el documento donde sale cuántas cantidades de, de pares. Sí, señor Elizabeth, me gustaría, si pudiese hacer llegar el listado de las calles donde van a intervenir, ¿Ya? Por supuesto. Para qué, para, para poder dar a conocer a una junta de vecinos, sobre la gestión que está realizando, no sé, junto aquí con usted, y la, y la, y la municipalidad. Por supuesto. Que le envíen documento, que le envíen documento, colega, para, para poder dar a conocer a la, a la comunidad, para poder ellos también dar a conocer a sus vecinos, que cuando estén trabajando, que por favor tenga la paciencia, que está realizando su trabajo, para, para, para el bien de, de ellos, ¿Ya? Y eso, y eso señor presidente, así que disfrutarlo, y que el, y que se da el paso, ojalá sea de una buena pintura, y no se borre casi con la lluvia, o la semana después. Bueno, por eso que se está, que se está haciendo esta licitación, de manera que, de acuerdo al, al informe concejal. Así que esperamos que, por supuesto, lo que se está contratando, eh, la idea es que sea de, de calidad, ¿Ah? Eso está bien. Concejal Carlos Figueroa, usted tenía una consulta, duda, sugerencia. Sí, señor presidente, eh, bueno, primero que todo quisiera, eh, felicitar, eh, la iniciativa de poder desarrollar, eh, este, este, este contrato, específicamente, en el sentido de que, por una parte, eh, estamos en un buen tiempo de poder desarrollar todas estas obras, porque sabemos que muchas veces las deficiencias que, que teníamos como municipio era que empezaba, empezaba a ejecutar obras de demarcación vial o de mejoramiento, eh, siempre antes de la temporada estival, muchas veces se cruzaba con la temporada estival. Y ahora lo estamos haciendo a buen tiempo, creo que es muy necesario destacar esta iniciativa, porque obviamente es un trabajo en cuanto al, al, al desarrollo que hemos tenido en, en los diversas, en las diversas demandas que han salido en las reuniones con organizaciones, conjuntas de vecinos, y, y quizás quisiera, eh, poder especificar o consultar, eh, en el sentido si está incorporada, eh, la calle y los pinos para esta licitación. Ya, porque sabemos que, por lo menos, lo que me han dicho varios vecinos y vecinas del sector, es que es una calle que prácticamente se proyecta como una avenida, no, no, no específicamente, pero pero, pero es una calle que tiene muy poca señal ética, tiene muy poca demarcación, tiene demasiados baches también, entonces, eh, quisiera saber si está incorporada o no en este, en este convenio. Lo que estamos considerando es generalmente en en esta licitación es la, el recorrido, digamos, de, de la locomoción colectiva, por el momento. Déjame revisar, tengo los. La calle de los pinos. No, no la tenemos. Elisa, la, la, dejé, dejémosla ahí en observación, me parece bien el, el punto para ver si eventualmente podríamos incorporarlo, a lo mejor, más adelante, porque no es un, no entramos, pero una calle igual relevante, pero, eh, claro, en términos generales, la orientación concejal que hemos entregado justamente la zona de mayor tráfico y lo donde están básicamente los, los establecimientos educacionales también, ¿Ah? Recordemos que a propósito de, de la zona rural, concejales, eh, ¿Por qué no está incluido acá? Para que quede claro también a la comunidad, es porque efectivamente son materias de seguridad vial, de vialidad, ¿Ah? Y entonces, allí hay una correspondencia que esperábamos con con las gestiones que se están haciendo, que efectivamente se aborden una serie de lugares que son sumamente importantes, como la escuela de los condres, el sector del Tejar, ¿Cierto? Mismo que ni Marí, eh, con respecto a ese otro, eh, trabajo que se está haciendo paralelamente, ¿Bien? Pero consideremos observaciones a calle de los pinos importantes, estamos haciendo también las gestiones, recordemos, concejales, para tratar de mejorar algunos, algunas calles, también, acá urbana, que tienen hoy día, eh, grandes eventos, como se dicen ahí, ¿Cierto? Como la casa ingreso, como el tema de al fuera del del buzo de cafandra, al frente, ¿Cierto? Ahí mismo en Los Pinos también hay un, hay un lugar. Bien. Concejales. Gracias, señor presidente. Gracias, consejal. ¿Alguna otra consulta? Gracias, consejal. Eh, ¿Alguna otra duda, consulta? No. Bien, vamos entonces a someter a a votación de esta autorización que tiene que entregar el consejo para suscribir contrato en esta licitación, ¿Cierto? Pública, respecto al servicio de demarcación vial e instalación de señalizaciones verticales como una de los vilos que tiene un código ID treinta y siete doce guión veintiocho guión LE veintidós. Concejal acá en Cisternas. Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Buchernik. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Isaguirre. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo, muchas gracias, concejales, concejalas, señora Elizabeth, eh, por el trabajo realizado, esperamos, por supuesto, eh, que se puedan ejecutar lo antes posible estas obras. Así que una buena noticia en general para la comunidad lo que se ha hecho en este momento. Muchas gracias. Vamos entonces al eh punto punto cinco punto tres ordinario dos setenta y ocho de fecha seis de junio del dos mil veintidós de la señora Daisy Contreras Cortés donde se presenta secretario comunal de planificación sorrogante donde se presenta la fe de ratas al ordinario veinticuatro de fecha veinticuatro de enero dos mil veintidós debido a un error involuntario en la denominación de la cuenta básicamente para dar lectura a concejales, ¿Cierto? En ordinario veintisiete, fecha seis de junio, una fe de ratas, entonces en particular se refiere a la denominación de la cuenta donde dice el código veintidós cero ocho diez, eh, debe decir código veintidós cero ocho diez, cero once, es el 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 la modificación que hay que hacer en el acuerdo, eh, no sé si alguien tiene alguna duda, es relativamente simple lo que hay, entonces es solo abordarlo, ya. Entonces vamos a votar la esta fe de ratas, el ordinario veintisiete, fecha seis de junio, con lo expresado recientemente, que se dio lectura. ¿Consejala Karen Cisterna? Apruebo, señor presidente. ¿Con Rodolfo? Apruebo, señor presidente. Eh, don Fabián. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Don Matías Ezequiel. Apruebo, señor presidente. Yo apruebo. Gracias. Vamos al punto cinco punto cuatro. Se presenta nuevamente el ordinario doce veinticuatro de fecha ocho de junio del dos mil veintidós del señor alcalde incluido en la tabla de la sesión ordinario número treinta y cinco de fecha ocho de junio del año en curso donde se junta el programa de mejoramiento de la gestión programa dos mil veintidós dos mil veintitrés para su revisión y posterior votación podríamos decir talmente. Se presenta acá eh la señorita Narqui Aracena, la señora Ingrid Riveros también, para poder eh clarificar alguna duda o consulta. Esto entiendo se trabajó en comisión, ¿Cierto? De régimen interno. Así que para que pueda eh informar el trabajo de la comisión vamos a darle la palabra al concejal Carlos Figueroa y ahí bueno si hay alguna duda, consulta, el propósito, digamos, era votarlo hoy. Así que don Carlos Figueroa, les le ofrezco la palabra. Sí, eh, muchas gracias señor presidente, voy a a a leer eh un informe que pudimos elaborar eh en la comisión de régimen interno ya eh la cual tuvo la 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 capacidad de sesionar en dos instancias para poder en este caso revisar eh lo que es el programa de mejoramiento de la gestión para el año dos mil veintidós dos mil veintitrés. Así que paso a hacerle el informe el cual busque ser también un poco tomar cierta 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 historia de acuerdo a a los temas que se van a revisar. Bueno, el programa de mejoramiento de la gestión eh tiene su origen en la ley número diecinueve mil quinientos cincuenta y tres, la cual fue fruto de las demandas que tenían las y los trabajadores del sector público, generando en este caso un incentivo monetario permanente para las y los funcionarios específicamente contratados bajo la modalidad de plantas, contrata, y código del trabajo. Incentivo que está asociado al cumplimiento de objetivos de gestión en las diversas reparticiones públicas de nuestro país. Cabe destacar que el PMG está estrictamente orientado a diseñar e implementar estrategias que faciliten el logro de objetivos de desarrollo económico, social, y cultural para las comunidades y sus instituciones públicas. En el caso de las municipalidades que integran al PMG para el año dos mil cinco mediante la ley número veinte mil cero cero ocho y en el caso de nuestro municipio y de lo formulado por el comité técnico PMG es que el documento trabajado en la comisión de régimen interno y desarrollo institucional se propone una misión y visión orientada hacia el mejoramiento de la calidad de vida dado bajo las características y o criterios como innovación para el cumplimiento de los logros, mejoramiento en la calidad del servicio y atención, uso eficiente de los recursos financieros, y transparencia en su gestión, logros en la productividad, cobertura y calidad de las prestaciones, y algo que no podemos obviar, que es el fortalecimiento en las capacidades y habilidades de las y los funcionarios para un correcto desarrollo personal y profesional. La misma línea de trabajo es que el documento además supone el cumplimiento de metas y objetivos desde una perspectiva institucional y colectiva, es decir, objetivos a cumplir por la municipalidad de los vilos en su conjunto y objetivos a cumplir por cada dirección que está organizada bajo las nuevas lógicas de el reglamento interno aprobado por este consejo municipal. En este sentido, el incentivo monetario está asociado a los niveles de desempeño, los cuales son venidos por indicadores preestablecidos, evaluados porcentualmente. Ahora la pregunta, ¿cuál es el rol del consejo municipal? En este caso, como cuerpo plegeado, tenemos la obligación de aprobar y o rechazar la propuesta de PMG, no sin antes trabajar el documento en la Comisión de Régimen Interno y Desarrollo Institucional, lo cual nos convocó a reflexionar sobre los instrumentos de desarrollo de la gestión institucional, propendiendo siempre hacia su mejoramiento, ya que dichos instrumentos no sólo tienen un impacto en lo institucional, sino que también en el servicio que día a día entregamos a las diversas comunidades. En este sentido, también me gustaría que cada concejal y concejala se refiriese al documento propuesto. En mi caso, valoro el marco de las metas institucionales, que inove, incorpore mejoras en el bienestar físico y mental, como también de sus entornos, de los y las trabajadoras municipales. Es fundamental comprender que necesitamos seguir avanzando en una política de recursos humanos que ponga en el centro la generación de espacios y o ambientes gratos para el desarrollo profesional. En este punto, creo que es además necesario avanzar hacia la creación de una unidad de capacitación que permita perfeccionar y fortalecer el capital humano, sobre todo en el marco de un Estado que se encuentra en permanente modernización y descentralización. Por otra parte, destaco que sea una meta colectiva y de alta prioridad el trabajo con jóvenes y adolescentes, ya que existen muy pocos espacios y recursos destinados para un desarrollo orientado, hace un enfoque de derechos, de derechos. Hoy necesitamos como Municipalidad de los Bilos una política juvenil, como también su correspondiente oficina municipal de la juventud, lo cual se puede perspectivar en un mediano plazo. En el ámbito de las metas colectivas propuestas por la dirección, paso a mencionar lo siguiente. En el ámbito de Administración Municipal, los objetivos de alta prioridad están orientados en el proceso de instalación de las delegaciones municipales. Se destaca además que en función de la aprobación y decreto del reglamento interno, es que la presente dirección va a tener el control en el correcto uso y mantención de los vehículos municipales. Cuanto al juzgado de policía local, los objetivos están orientados hacia la visibilización de los trámites y funcionamiento del juzgado de policía local, lo cual es muy importante para que en este sentido la comunidad pueda comprender los objetivos y fines que persigue dicha institución. En el ámbito jurídico, los objetivos orientados hacia visibilizar en las comunidades el irrestricto respeto de los derechos de las personas y su no discriminación, específicamente de las personas en situación de discapacidad. En este caso, se destaca en este sentido la innovación que que se genera a la hora de de hacer una asesoría permanente a las comunidades y sus derechos. En cuanto a Secretaría Municipal, los objetivos están orientados a fortalecer la participación ciudadana, integrando y formalizando al Consejo de Desarrollo Local como una plataforma representativa del sentir de las comunidades rurales de la Comuna de Los Vivos. En cuanto a la Administración y Finanzas, los objetivos están orientados en modernizar los instrumentos para la tramitación de licencias médicas y permisos administrativos, como también el pago de ayudas sociales. En cuanto a la dirección de obras, los objetivos orientados y que son específicamente de alta prioridad, están orientados en mejorar la coordinación en la ejecución de obras municipales con la elaboración de su respectivo reglamento. En cuanto a control interno, los objetivos están orientados a generar los mecanismos necesarios para desarrollar las auditorías internas correspondientes. Y en cuanto a la Secretaría de Planificación, los objetivos están orientados en dar a conocer, en este sentido, el ciclo de vida de las iniciativas de inversión. Esto con el objetivo de que las comunidades conozcan cómo se elabora y se formula un proyecto y cuál es, en este sentido, el ciclo de vida que tiene para su anterior ejecución. En cuanto a la dirección de tránsito, las metas de alta prioridad, específicamente, dadas para, perdón, para la dirección de tránsito y transporte público, las metas están orientadas específicamente, por lo menos las de alta prioridad, en mejorar la eficiencia y eficacia en el otorgamiento de permisos para el comercio ambulante. Y en cuanto a la dirección de seguridad pública, que el objetivo de alta prioridad está quedado específicamente en ejecutar jornadas. consejal Carlos. Dígame. Mire, lo que pasa es que hubo un corte recién de diez segundos, entonces, para que, no sé, no sé cómo habrá quedado la transmisión global, pero, más o menos, si puede, desde Secretaría Comunal de Planificación. Ahí, 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 ahí retome, ya. ¿Le doy nomás? Sí, adelante. Vale. En cuanto a los objetivos planteados desde la Secretaría Comunal de Planificación, el objetivo y que el objetivo de alta prioridad está orientado a, específicamente, dar a conocer el ciclo de vida de las iniciativas de inversión, eh, formuladas por el municipio, ya. Esto en el entendido que la comunidad pueda comprender, eh, cómo se elabora un proyecto, dónde se postula, y cómo se ejecuta, y cuáles son sus temporalidades respectivas. En cuanto a, eh, la dirección de tránsito y transporte público, eh, el objetivo de alta prioridad, específicamente, están orientados a mejorar la eficiencia y eficacia, en el otorregamiento de los permisos del comercio ambulante, y, por otra parte, en cuanto a dirección de seguridad pública, eh, el objetivo de alta prioridad es para poder ejecutar jornadas de capacitación y difusión informativa para los vecinos del sector de Matagorda, ya, lo cual es, en ese, en ese caso, es un objetivo de alta prioridad para este año, este año específicamente. En cuanto a la, a la dirección de desarrollo comunitario, eh, bueno, aquí, eh, entendemos que esta es una de las direcciones más, más grandes que tiene el municipio, por lo tanto, eh, entendemos que hay, hay diversa, diversos objetivos, pero, eh, hay, eh, un objetivo bien en particular, eh, que es de alta prioridad, y que es contribuir a educar y generar una conciencia en la población comunal, respecto a la, a la importancia de la problemática de la escasez hídrica y el y el uso eficiente del recurso. Esto es muy importante destacar porque justamente nosotros hace un tiempo atrás, eh, aprobamos, eh, aprobamos, aprobamos, eh, la oficina de gestión hídrica local, y es muy necesario en este caso de que, eh, esta oficina empiece a, a tener la relevancia que corresponde, y esto yo creo que lo pone en, en primera prioridad. Eh, respecto a, a las otras direcciones, eh, aquí hay que destacar, eh, algo muy importante, eh, en el reglamento interno nosotros aprobamos, eh, un nuevo organigrama, eh, del municipio, eh, una nueva forma de organización, donde específicamente se formaron dos direcciones, que es la dirección de medio ambiente y ácido hibernato, y la dirección de cultura, turismo, y desarrollo local. Cabe destacar que en el, en el, en el presente programa, o propuesta de programa, no se incorporan objetivos, eh, ni metas para ambas direcciones, ya, por ser aprobadas, eh, por ser aprobadas hace muy poco, eh, el reglamento interno. En este caso, eh, nosotros tenemos algunas dudas ahí en la comisión, y quizás sea bueno poder resolverla en el marco de este consejo municipal, o quizás con alguna otra institución, que en este sentido, eh, nos permita saber, eh, cuál, cuánto sería la, la proporción de asignación, eh, para el cumplimiento de, de dichas metas, porque justamente, eh, al no ser aprobadas, eh, y quizás al ser formuladas con, con posterioridad, eh, vamos a tener quizás, eh, un retraso, o, o una merma, en cuanto al cumplimiento de, de los objetivos de ambas direcciones, así que yo creo que eso hay que, hay que tratar de, de resolver esas dudas, eh, por lo menos nosotros preguntamos ahí en, en la comisión si había alguna, alguna, alguna sentencia, alguna jurisprudencia que haya, haya dado a conocer la Contraloría respecto a esto mismo, y creo que ahí nos falta un poquito de, de claridad respecto a ese tema, ya, eh, es muy importante destacar en este sentido que, eh, que, a, a modo general, ya, aquí me salgo un poco ya del tema de las direcciones, a modo general, creo que es muy relevante el rol que cumple el Consejo Municipal, eh, en este, en este programa, ya, porque justamente, eh, eh, en el PMG, eh, lo que diseña, eh, e, e intenta implementar, eh, es alguna, es de alguna forma, en la orientación estratégica, a resolver año a año, ya, y obviamente, eh, uno de los criterios que se establecen, o, o caracterizaciones, el tema de la innovación, por lo tanto, es muy importante hacerle seguimiento a este tema, en el sentido de que los objetivos, o las metas a cumplir, eh, no sean las mismas año a año, ya que, lo que entendemos que las instituciones van avanzando, van resolviendo ciertas brechas, y que en este sentido, eh, por lo tanto, se van dando, así como vamos, eh, vamos otorgando soluciones, eh, a, a los problemas que se nos vienen, también se van, se van generando nuevos problemas, y que creo que en este sentido, eh, tanto el plan de acción municipal, el reglamento interno, y el PMG, son instrumentos fundamentales para poder hacer observancia, eh, de lo que año a año, eh, se está proponiendo desde la administración municipal, eh, respecto al objetivo a cumplir. Creo que, eh, es muy importante en este sentido, eh, poder destacar el trabajo que realizó el, el comité técnico en la elaboración de este, de este PMG, y específicamente poder, eh, dar a conocer de que el comité técnico está integrado por funcionarios y funcionarias que están contratados bajo la modalidad de, de contrata y planta, ya, eh, ellos son, y principalmente pertenecen en este caso a la ACEMUCH, que es la organización, eh, de los, de funcionarios y funcionarias que les corresponde. Creo que aquí es muy importante, eh, destacar que, eh, en el consejo municipal, eh, eh, ojalá pudiese tener un cierto grado más de, de, de involucramiento también en estos temas, eh, no tan solo desde la, desde la comisión de régimen interno, sino que también quizás poder, eh, comenzar a desarrollar este trabajo un poquito antes y de una forma más colectiva, es decir, ojalá de alguna u otra forma, eh, algún concejal o concejala pudiese estar integrado en este comité técnico con el objetivo también de poder ir trabajando. Obviamente sabemos que, eh, hay espacios para, de resolución como es la comisión y, y el consejo municipal, pero creo que también es importante para así también velar para que, eh, los objetivos se vayan cumpliendo conforme a los dispuestos año a año y a lo que se apruebe en este sentido. Así que eso sería, señor presidente, así que felicitar el trabajo del comité técnico y también, eh, esperemos que, de alguna u otra forma, eh, en función también de la experiencia que vayamos, eh, teniendo respecto a nuestra labor como consejo municipal, eh, podamos también ir incidiendo en este tipo de programas que son fundamentales porque obviamente, eh, estos programas no son, no son letra muerta o no son, eh, palabras escritas en un papel que, eh, no se tengan que aplicar, sino que también aquí, eh, está de la mano un incentivo monetario que es fundamental para las y los trabajadores y que en este sentido, eh, eh, va generando cierta, cierta, ciertos grados de, de, de dignidad para el buen desarrollo de, de sus labores como funcionarios y funcionarias municipales. Eso sería, señor presidente, el informe. No sé si el señor administrador querrá, querrá agregar algo más. O también, eh, NARQI que, eh, está presente y que es parte del, del comité técnico. Ya, bueno, eh, gracias por el, por el informe, eh, vamos a clarificar más o menos de acuerdo al informe, digamos, la, más bien la, la duda, consulta, se refiere a la, que justo está como en proceso, ¿cierto? Ya de, de definición, más bien operativa, ¿cierto? Lo que son las direcciones de, de medio ambiente y de turismo y desarrollo local. Eh, entonces, eh, básicamente, como allí nos asignaron metas. Eh, y la idea era, eh, asignarlo, entonces, la consulta se refería más bien en cómo se iba a hacer la proporción. Entonces, no sé, eh, Ernesto, o la asesora jurídica, o NARQI. La, la verdad es que, eh, en rigor para poder, eh, ver esto, yo diría que como no, no hay jurisprudencia al respecto, uno debería entender que debe haber PMG para esas direcciones, salvo hasta que se creen como tal, y, y ya. Señor administrador, si puede, si puede acercar un poquito más el micrófono que no, no se escucha muy bien. Yo conversé esto con la asesora jurídica, que también salve esto puede aportar, pero no habiendo direcciones en este minuto, no habiendo equipos en eso, no se le puede, eh, integrar, eh, objetivos en estas materias, digamos, ¿Ya? Eh, por tanto, eh, y tampoco, eh, bueno, voy a, entonces, al existir estas direcciones, uno ahí recién puede considerarlas para constituir un PMG. Esto, en esta lógica, ya debería ser para el siguiente año calendario, ¿Ya? Eh, como también hemos conversado, nosotros estamos un tanto desfasados con la creación de estos PMG, ahora ya, eh, con la evaluación de estos, pero nosotros ya deberíamos empezar a trabajar prontamente en la construcción ya del próximo año para presentarlo, eh, también en regla, en diciembre de, de este año, ¿Ya? Eh, eso. Y, tampoco era, eh, dable colocar metas en ese sentido, eh, a las direcciones por crear, pero tampoco a los equipos actuales, porque van a, van a vivir un proceso de cambio de dirección. Por tanto, eh, quienes asuman las plantas en ese sentido, van a quedar con un, eh, desfase en ese sentido, sobre todo con el aspecto de, eh, el institucional, pero se entiende que son plantas nuevas, por tanto, tienen que pasar por ese proceso, ¿Ya? Eso, señor concejal. Sí, quisiera complementarlo, voy a dar la palabra a la, a nuestra asesora jurídica, Evelyn Cortés, eh, que por si quiere agregar algo, abogada. Eh, sí, buenos días, señor presidente, y a los concejales. Eh, hacer referencia que estuvimos buscando, eh, algunos dictámenes similares, y debemos hacer presente que todos los dictámenes que guardan relación con los PMG, eh, hacen, eh, alusión al principio de la supremacía de la realidad. Es decir, si bien nosotros en la actualidad tenemos un reglamento interno que está aprobado, eh, donde contempla estas nuevas direcciones, en los hechos, hoy día, esas direcciones no están en funcionamiento, ya todavía no hemos tenido el proceso de los concursos públicos para cada una de las, eh, nuevas direcciones. Por lo tanto, existiendo en estas nuevas direcciones que se van a crear, eh, funcionarios de planta y contrata, deberíamos nosotros hoy día visualizarlos como funcionarios que pertenecían a las direcciones que estaban anteriormente. O sea, hasta el día de hoy, no se ha modificado en los hechos, y no tenemos estas nuevas direcciones. Eh, entonces, podríamos aplicar por asimilación dictámenes que hacen alusión a aquello. Si bien, tenemos el reglamento con la creación de las direcciones, en los hechos no están funcionando. Entonces, por eso, eh, no se ha dejado objetivos en particulares para esas direcciones, porque no podrían cumplirlos en este momento. Además, eh, todo lo que guarda relación con el PMG tiene una orientación en directo beneficios para los funcionarios. La orientación es beneficiar a los funcionarios, beneficiarlos en su remuneración, eh, y no perjudicarlo. Entonces, tenemos que seguir orientados a esa línea. Muy bien. Eh, concejales, concejales, gracias a todos por las clarificaciones. Eh, alguna respecto del informe entregado, concejales, concejales, ofrezco la palabra antes de votar. Señora Karen, que estén. Eh, solo dar a conocer que dentro de esta semana igual se han realizado comisiones importantes relacionadas directamente, eh, a la cual presido la comisión de turismo, y si bien se han aclarado ciertos puntos que es muy importante, además, que la comuna y las personas entiendan de qué manera se está fortaleciendo la plana turística y esta nueva dirección, eh, que la administración propone, eh, como meta, digámoslo así, de trabajo, si existen y nos hemos reunido con aquellos representantes que en un principio nos salía de dentro del PMG, que es fondo de fomento, y directamente a la oficina de turismo, donde ellos, eh, nos entregan este plan de trabajo con ciertas, eh, calificaciones y clasificaciones de las tareas realizadas, tanto de ellos como ingreso a la planta fondo de fomento, se crea en esta nueva administración a partir de septiembre del año pasado, y ya existe una planificación de septiembre a diciembre año dos mil veintiuno, y existe una planificación también, eh, año dos mil veintidós, dos mil veintitrés, hasta diciembre, y lo hecho, eh, más acotado lo vamos a entregar en la lectura de eh, las comisiones que se realizaron, señor presidente, y sí existe una preocupación ya que nosotros estamos en conjunto toda la administración declarando los vilos como una zona turística, y es por eso la importancia de tener una dirección, y más que una dirección, tener, eh, las metas fijas donde queremos llegar en un plan de trabajo, eh, requerido a largo y corto tiempo, señor presidente. Así es, bueno, eh, comentarles, concejales, que esperamos prontamente, digamos, en el corto plazo, eh, poder, por lo menos, partir por la incorporación de las jefaturas, directores o directoras de, de cada uno de esas, eh, direcciones, ¿Ah? Vamos a partir por ahí, digamos, para estructurar, digamos, justamente, el programa de trabajo que justamente coincide con lo expresado por la concejala. Ahí vamos a, ahí tenemos puestas nuestras, nuestras tareas más inmediatas, ¿Bien? Concejal, Fabián Carvajal. Así es, señor alcalde, bueno, eh, tomar las mismas casi palabras que la colega Karen Sesterna, hace un poquito, tuvimos una comisión de turismo, donde igual ella, lo, comisión de turismo, eh, la señorita Galilé, lo mostró su gran trabajo que está haciendo, sobre el programa, felicitarla también, muy importante potenciar el turismo, y ellos siguieron, ellos enviaron el documento hace unos, hace unos meses atrás, siendo que ahora recién, ahora lo tenemos en manos, para poder tener conocimiento, siendo que los documentos anteriores no estaba estipulado, en lo que se lo entregó, y bueno, también esperemos que se puedan cumplir estos, estos, estos porcentajes, ¿Ya? Porque estos porcentajes, también cumplir también ellos, también es bueno el tema, su tema salarial, así que, eh, quisiera darle a conocer, aquello que estos programas, se tienen que cumplir al cien por ciento, porque sabemos lo que pasó, ahora último, que tuvimos que, eh, ahí habían algunos que no se habían, no se habían cumplido, a lo que era la perfección, entonces, esperemos que se puedan cumplir como lo, como lo dice la ley, así que, eso sería el cien por ciento. ¿Alguien más? Eh, yo solamente, don Cristian, de saludar al concejal y la pega que ha hecho en la comisión de control interno, es muy sabido que es una de, eh, de las comisiones que no son muy populares, que no asistimos la mayoría de los concejales, y la verdad que el, pero sí es importante, eh, el, el resultado que se le va, que se refleja en la comunidad, por el orden que se le da a la administración, don Cristian, y como bien dice el concejal Fabián Carvajal, y se ha mencionado también en la mesa, es importante que nosotros como concejal estemos involucrados constantemente con, con esta, con estos, con estos instrumentos, y tratar de, de darle el aliento a lo, a lo, a lo, a la mayoría de los funcionarios, y, y la colaboración que sea necesaria o pertinente para, para cumplir todos los objetivos, don Cristian, nada más que decir, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ya, consejales. Gracias. Vamos a someter a votación, entonces. Sí, después de, después de este viene la recepción. Vamos a votar y ya, vamos a someter entonces a votación el, lo que es el programa de mejoración, de mejoramiento de la gestión dos mil veintidós, dos mil veintitrés, eh, en función, digamos, hablamos del trabajo desarrollado y los informes presentados, eh, lo que está establecido, ¿Cierto? Y contenido en dicho ordinario doce veinticuatro de fecha ocho de junio del dos mil veintidós. Consejala Karen Sinterna, ¿Su voto? Apruebo, señor presidente. Don Rodolfo Boucherenic. Apruebo, señor presidente. Don Fabián Carvajal. Apruebo, señor presidente. Señorita Margarita González. Apruebo, señor presidente. Don Carlos Figueroa. Apruebo, señor presidente. Apruebo, señor presidente. Eh, don Matías Césarirre. Apruebo, señor presidente. Yo me abtengo, porque también soy funcionario, llamados concejales, concejala, le agradezco su trabajo, eh, sobre todo a la comisión, digamos, que trabajó, eh, concejal, digamos, y la comisión, digamos, de régimen interno también. Bueno, efectivamente, nosotros creemos que que la que las metas cada vez tienen que ser más exigentes. Nosotros lo hemos planteado también en internamente, digamos, con nuestros funcionarios y funcionarias. Yo creo que existe un también una muy buena disposición de parte de ellos. Efectivamente, las metas, eh, que se plantearon este año, recogen justamente, digamos, eh, ese propósito. También recordemos de que el plan de acción municipal, que es importante, eh, y que se complementa con esto, también ha sido desarrollado de manera participativa. Nos interesa que los instrumentos de planificación no sean letra muerta, que sean siempre participativas, y por eso que es sumamente importante que nos reconozcamos en términos de que estas metas justamente son parte de una construcción más colectiva, digamos. Nosotros no nos interesa como como administrador, como alcalde, que esto sea letra muerta, como digo, y efectivamente en ese sentido, felicito, por supuesto, el compromiso es que independientemente del informe que se tiene que entregar respecto de la evaluación, del cumplimiento de esta gestión, o por supuesto, que el desafío es que todas las direcciones cumplan en su cien por ciento, tanto las metas institucionales como, eh, como, eh, por cada departamento, por cada dirección, eh, la idea es justamente que el, la versión, digamos, del próximo, la próxima anualidad pueda trabajarse, digamos, con mayor anterioridad y pueda presentarse acá al consejo, de manera de también, eh, la idea es que el, la próxima, eh, la próxima, digamos, eh, plan de mejoramiento pueda ser presentado en el mes de diciembre de este año, ¿Ah? Esa es más o menos el, la meta para que lo podamos tomar en consideración del punto de vista de la comisión. Así que le agradecemos, yo no sé si alguien del, 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 de la comisión quiere plantear algo, ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Ya. Muy bien. Una buena noticia también en general para los funcionarios y funcionarias concejales. Gracias por eso. Bien. Agradecemos. Vamos a, vamos a hacer una, una pausa consejales, concejales, concejales, volvemos en unos minutitos. Vamos a hacer una, una pausa. Gracias.